Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo nos encontramos esta noche? Bienvenidos de nuevo a La Onda Corta. Esto es un radar con alma de dislate porque nos vamos a encontrar con gente que hace música, con gente que mueve música, con gente que se dedica a la música, a producir, a iniciar, a promocionar, a moverse en el mundo musical. Yo hoy me encuentro con Santiago, con Karol y con José. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están todos? Bien, súper. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos acá a La Onda Corta. Esto es el radar, es un programa que hacemos cada 15 días en el que hablamos un poco como de música local, de lo nuevo que ha salido, de lo que viene, de los eventos que hay. Entonces, nada, pues bienvenidos muchachos y hagámosle. Cuéntenos, ¿qué los trae a Medellín? ¿Qué los trae a esta ciudad calurosa? Hoy está muy calurosa. Hoy está calurosa, ¿no? Pero dicen que está lloviendo, nos habían dicho que estaba lloviendo. No, en diciembre ya no llueve. ¿Ya no llueve? No, es temporada seca pero húmeda. Bien. Bueno o no, pues ahorita estamos acá con uno de los proyectos que tenemos bajo el abanico de incorrecto, nuestro sello discográfico. El proyecto es un proyecto que queremos mucho y que ha tenido un gran alcance este año, que es el proyecto de una querida amiga que se llama Abriela Ojeda, quien viene para presentarse mañana, 10 de diciembre, a las 8 pm en el marco del Festival Altavoz. Entonces, eso nos trae acá en esta visita relámpago a Medellín. Genial. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo hace uno para que Abriela Ojeda, cierto? Que digámoslo así en palabras castizas, hace dos años posiblemente no esté en el radar y en dos años esté en cartel de altavoz, esté en cartel de todo porque pues a mí me gusta mucho lo que hace Abriela, pero pues a mí que me gusta seguir cantautores colombianos desde hace dos o tres, cuatro o cinco años, ¿cierto? Pero para la gente que apenas vino ese boom en el 2020, ¿cómo hace uno desde un sello para pensarse eso? Incluso desde la misma artista. Bien. A mí me gustaría que tú respondieras un poco, tú que conoces a Gaby desde hace más tiempo. A mí me parece algo que vale la pena mucho destacar de Abriela y es que ¿de dónde viene? Estudió diseño industrial y le apuesta al diseño experiencial desde la música. Entonces me parece que el hecho de que ya le esté apostando a hacer música con tanta autenticidad y pensando en que es una narrativa sonora, musical, capaz de llevarte como por diferentes narrativas, es lo que la hace diferente y es lo que la ha hecho destacar entre tanta música que tenemos hoy en día. Sí. Y ¿cómo se piensa en un show? ¿Cómo se piensa en un show? O sea, ¿cómo se piensa en un show de un cantautor? ¿Cierto? Porque muchas veces uno dice, no, el cantautor, la guitarra y su voz, ¿cierto? Claro. Pero siento que Abriela tiene algo que la hace diferente. Sí, justamente, si escucha en Templo como que su primer álbum se siente, desde que tú empiezas, no sé si han escuchado el álbum, es cíclico, ¿no? Entonces empieza y cierra y continúa y es un loop continuo en el que como show empieza, es esta narrativa, ¿no? Experiencial, suave, lento, te va atrapando, utilizas los ciclos rítmicos, bueno, ahí. Bueno, yo creo que también de pronto algo que puede tener este formato, por lo menos con el que se está festivaleando, en el caso de Abriela, que puede ser un añadido, un diferencial con respecto a los otros proyectos de cantautores, precisamente esta banda que ha logrado que la acompañe para la creación y producción de su disco Último Templo Comodo, como para todo lo que ha sido todas estas presentaciones en vivo, ¿no? Entonces, como bien dices, pues es una cantautora, su fuerza, digamos, su núcleo creo que radica ahí en su potencia como cantautora, pero ha sabido acompañarse tanto en la producción como en el en vivo de otras personas que han nutrido bastante su proceso y su musicalidad, que son pues Santiago Navas, que estuvo en la producción del disco y posteriormente se agregó al proyecto como haciendo las secuencias del en vivo y los sintetizadores. Está Camilo Portilla, que es un bajista también oriundo de Pasto, con el que Abriela pues se conoce y ha trabajado en distintos proyectos. Y está Lalo Cortés, que también es una amiga de hace mucho tiempo de Abriela, del tiempo de la universidad, que es la corista, y siento que este formato ha logrado potenciar de alguna u otra manera como toda esta fuerza cantautoril que tiene Abriela, ¿no? Y bueno, no, pues tengo entendido que este fin de semana están en altavoz. Así es. Este altavoz este año es con sabor local. Local 100%. 100%. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo fue el enlace para tocar en altavoz? ¿Incorrecto ya ha tenido varios artistas en altavoz o es la primera vez? No, es, creo que sí. Sí, no, es la primera vez. Es la primera vez. ¿Cómo se hace ese enlace? O sea, ¿cómo se pone uno en el radar? ¿Cierto? Hablando de radar, es como se pone uno en el radar de un festival. ¿Por qué? Porque, pues, mucha gente dice, tengo una banda, ¿qué hago con ella? ¿Cierto? Pero, listo, tengo una banda. Tengo un sello, ¿qué hago con él? ¿Cómo me pongo en el radar de un festival? ¿Cómo me pongo en el radar para que mis artistas estén presentes en, no solo en este, sino en los diferentes festivales que se hacen a nivel nacional? Desde, pues, como es de la óptica, el sello. Ya. Bueno, yo creo que, primero diría que no tengo respuesta a esa pregunta. Digamos que no es algo que nosotros nos hayamos propuesto como, uy, queremos estar en el radar del altavoz o en el radar del pícnico, en el radar de Rocal Parque, bueno, no sé, cualquier festival. Sino que creo que precisamente los trabajos tan orgánicos como ha sido el trabajo de Briella este año terminan potenciando y terminan llegando a ese buen puerto, ¿no? Creo que es como una cosa de trabajo constante por todos los lados, de saber en qué punto está para publicar un disco, tomarse el tiempo, tomarse el tiempo también para hacer la difusión del disco, para que tenga como ese alcance deseado, tomar como las cosas con mucha calma. Y a la larga, pues, eso siento que en este caso específico de Briella ha sido el caso, ¿no? Pues, esto es un disco que salió, comenzó a salir el año pasado, en 2020, salió el primer sencillo. Y en enero y febrero, pues, ya salió el segundo sencillo y el disco. Y a partir de allí ha sido como un trabajo sostenido de ver, pues, orgánicamente como se mueve el disco y como resuena en la gente. Y a partir de allí yo creo que por esa misma fuerza y por esa misma bola de nieve, pues, termina llegando a los oídos de la gente que programa los festivales, ¿no? Así que por eso decía que no tenía como una respuesta como, no, el mecanismo si tú tienes una banda o un sello es llegar y hacer tal gestión o tal artimaña, no creo que sea así, sino que, pues, son cosas que, por lo menos en este caso, afortunadamente han ido sucediendo y hemos logrado, pues, con este proyecto estar como en distintos espacios. Pero es algo, pues, que no es muy frecuente tampoco. O sea, está bien, hubo ahí como cierto halo de suerte que acompañó la cosa y de trabajo, obviamente, pero no es algo que pase todo el tiempo. O sea, a veces lograr entrar en el radar, pues, no estoy hablando de altavoz, sino en el radar de los festivales en general no es, no es, no es de esa forma. A veces es mucho más complejo y demorado, pues, tarda más. Claro. Pues, bueno, José, José mismo que nos conocemos ahí de Mil Batallas un poco más under, sabrá que, pues, eso, o sea, pues, es un trabajo sostenido, que, pues, afortunadamente ahorita se puede viajar como con buenas condiciones y llegar a grandes escenarios, pero es un trabajo sostenido que tenemos con todas las bandas del sello y que, pues, también depende mucho de la injerencia que quiera tener la banda en, pues, en el mundo del rock un poco y en el mundo de, como de este viajar y de este tocar puertas y ver qué pelecha por ahí. Pero, pero sí, yo también diría que fue una alineación de Astros este año. Y yo creo que también viene de la propuesta, de la propuesta nueva y la autenticidad que trae Briella. Claro. Definitivamente, no sé si vieron el artículo de Shock, pusieron el álbum como el número uno y justamente yo creo que viene de traer algo completamente nuevo y diferente. Venimos de una pandemia y seguramente la letra también resuena un montón con las personas y tú escuchas el concierto y la gente empieza a llorar y se vuelve expansivo seguramente por esto cósmico del amor también de donde se ha tejido y hace que, gracias a eso, llegamos a festivales como Altavoz, como gracias al amor y al talento y la autenticidad que tiene Briella, sobre todo. ¿Alguna vez habían tocado en festivales o...? No, yo creo que este año, este año ha sido el de los festivales un poco. Bueno, o más bien festivales de este alcance, también desde Incorrecto. Estamos hablando pues como de festivales grandes, de tarima grande. Sí, este ha sido el año. A mí no me gusta pues ni cinco tocar en festivales grandes, pues. Yo previero mil veces el pequeño formato, tener la gente cerquita. En eso veníamos, exacto, entonces la propuesta del altavoz es como, uff, ahora nos toca en un escenario, pensar en grande, que las luces y esto, a lo que veníamos acostumbrados del formato pequeño, como más cercano, más cálido, definitivamente para nosotros mañana es lanzarnos a ver cómo nos va a ir. Sí, o sea, yo hablo de eso es porque, no sé, cuando estoy tocando, a mí me gusta ver a la gente, me gusta ver, si no le gustó, ver cómo el man está reaccionando al hecho de que no le gustó, o si le gustó que esté aquí encima pues cantando con uno, o bailando con uno. En cambio, siento como que el festival, como está esa tarima y esa distancia. Esa distancia, claro. Y el VIP, y entonces ya ves vos, la gente más atrás, yo lo siento a veces como un poco aséptico, como que uno no logra conectar como del todo con la gente, además que es muy corto, o sea, por lo general en los festivales lo que tocas es la mitad de lo que tocas en un concierto normal, entonces, por eso era la pregunta, o sea, siento como que el festival, uno no logra dejar todo lo que podría llevar en la propuesta. Bueno, sí, pero digamos en el caso de Abriela, como su primer álbum, le da la oportunidad de mostrar lo que tiene hasta ahora, en este momento, y lo que te digo, hay que probar porque nuestro anterior concierto fue con Radiónica, que fue en tarima, fue grande el público, respondió bastante bien, se sintió cercano, de esos conciertos que uno dice, todo el público y todos estábamos conectados. Entonces vamos a ver cómo nos va en el altavoz, es más grande de lo que tuvimos, entonces. Chévere, chévere, yo ahí tengo una situación, y es que en el anterior radar hablamos un poco de la migración de las bandas a los cantautores, ¿cierto? No es fácil. Que la pandemia, pues, llevó mucho a que salieran muchos proyectos de cantautores, de chicos que se grabaron tocando en su casa, porque ensayar con una banda, pues, encerrados era imposible, y ahora tenemos una cantautora que la rompió siendo cantautora, y viene con una banda, ¿cómo es coordinar una banda para una cantautora? ¿Cierto? O sea, es una cosa, puede que hasta aún más compleja. Lo es, pero justamente es muy curioso porque hoy estábamos hablando de eso, estábamos todo el equipo sentado como, bueno, para ustedes, ¿qué es esto? O sea, el llegar aquí y se ha tejido, como les digo, como con tanto amor, que no ha sido tan difícil coordinar esto. Hablo desde Briela, seguramente en otras bandas puede pasar que sí, pero desde Briela coordinar, todos queremos estar, no importa si no ganamos mucho, queremos estar ahí, o sea, te queremos acompañar, queremos apoyar la propuesta y estamos conectados todos con esto. Entonces, bueno. Y es muy chévere porque desde la figura antioqueña del músico independiente, de Medellín, del área metropolitana, tocar en altavoz se vuelve, se vuelve una cúspide, ¿cierto? O sea, hay bandas que nacen solo para tocar en altavoz y no tocan en ninguna parte más, pero su sueño es tocar en altavoz, ¿cierto? ¿Qué significa para Incorrecto como sello? Y para ustedes como producción de Briela Ojeda, llegaron al festival más grande de Medellín, tal vez el segundo más grande de Colombia, ya público, el segundo público más grande de Colombia, ¿qué significa eso? ¿cierto? Que, listo, suerte o no, astros o no, es trabajo, ¿cierto? Es una cuestión de trabajo, de, parce, nos propusimos que este proyecto le iba a romper y le apostamos a lanzar un disco con este proyecto, a pensarnos un show con este proyecto, la logramos en el primer año, ¿cierto? Ya que sigue. O sea, ¿cómo empieza uno ya a pensar como para nada? O sea, logramos lo que muchos se demoran 10 años, o sea, aquí hay bandas que no han tocado en esa tarima y llevan 13 años, 15 años, 18 años que lleve altavoz soñando con eso. Nosotros la logramos a la primera, digámoslo así, pero ¿qué se siente y qué se viene? ¿Qué se empieza a pensar uno al futuro? Ok. Bueno, esa pregunta es muy loca. Otra vez ligándole un poco con lo que dice José, creo que, pues nosotros, digamos, como propuesta musical y discográfica, estábamos muy interesados en distintos tipos de música muy íntima, por cuestiones de audiencia, sobre todo, pues porque sabíamos que la música que escuchábamos y que nos gusta editar no es manjar para muchos, pues digamos, hay gente que puede como no gustarle. Y este año, pues, o 2020 y 2021 sobre todo, han sido de aprendizaje en cuanto a eso, en la medida que hemos coincidido con proyectos como el de Briella que dentro de esa sonoridad como tan particular que buscamos ha logrado resonar como en un público mucho más amplio. Y eso, pues, eso ha sido muy loco, también, digamos, como sello adaptarnos a eso, adaptarnos a, pues, a mal que bien ser ahora un poco el mainstream. Y en esa medida, pues, digamos que no, pues, otra de las conclusiones que teníamos hoy es que no, pues, en realidad, nunca nos ciframos como estas metas, ¿no? Y yo creo que ahí también es donde viene el goce de que nos llamen. Y es como cosas completamente inesperadas. A mí me parece muy lindo que, digamos, si no estoy mal, este es el primer festival público, público que hacemos. Pues, bueno, el concierto Radiónica fue algo similar, pero, pues, esto es un festival con todas las de la ley. E incluso lo logramos desde el punto del sello primero acá en Medellín, en el altavoz. Coronamos primero que el rock al parque. Bueno, Colombia al parque y eso sí hemos estado, Jazz al parque también, pero, pues, bueno, o sea, no sé, no sé. También es muy loco encontrar cabida en festivales tan, pues, como con esta denominación rockera tan marcada, entrar con esta música, se me hace que es un logro también. Parece una cosa impresionante porque a eso iba yo también, porque el sello maneja músicas, pues, muy disímiles, pero no maneja una música como muy propia de algo que pudiera sonar en altavoz, porque, pues, no nos vamos, no vamos a negar que altavoz es muy rockero o muy metalero, o muy punkero, o muy punkero, ahora también está entrando el rapero, pero, pero, como que estas otras músicas, llamémoslo de esa forma, son bien recibidas, pero no despiertan como tanta euforia como otras. Entonces, sí, pues, me parece un poco, ¿cómo se dice? Difícil para un sello que maneja músicas muy diferentes poder entrar a un festival de ese tipo. Sí, 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 sin duda es, pues, era algo que no esperábamos, eso me lleva a hacerles una pregunta también a ustedes, y es, ¿qué opinan de esta, de esta curaduría del, del, del festival? Porque yo siento que sí, me corregirán si no, pero siento que sí tiene unos espacios abiertos que no, no son los espacios habituales del altavoz, digamos que, siento que Briella puede estar dentro de esas apuestas curatoriales un poco disímiles a, a letos, pues, que tiene el festival, ¿no? Pues, es música que por lo general se deja para el último día, o sea, para el lunes, eh, este, como este, eh, digamos, fin de semana no es puente, o si es, pues, una semana rara, eh, pero, pues, como de otros años, eh, todo este tipo de propuestas siempre se dejan para el lunes, y en una tarima, digamos, alterna, allá llega gente, pues, obviamente, se mueve gente, pero hoy no se mueve tanta como en la, en la principal, pero como ahora, está como separado, ustedes van a estar en el Carlos Vieco, en el Vieco, sí, eh, me parece que es una, una apuesta grande, porque, porque el Carlos Vieco apenas se abrió, ajá, y es volver otra vez como a un, un hito de la ciudad, o sea, es como ese espacio rockero, donde se gestó toda la escena, si, si, si podemos hablar de escena en Medellín, eh, se gestó ahí, en ese teatro, entonces, es bacano, pues, ¿cuántos conciertos se han hecho en el Carlos, desde que se abrió? Dos, cuatro, cinco, sí, tantos ya, pues, el de inauguración, Alcolíricos, ah, sí, pues, Alcolíricos hizo dos fechas, y, creo que este, pero, ahí, ahí yo voy a una cosa, y hoy he estado hablando con Manuel Rojas, de la revista Bombea, y hablábamos de eso, me decía, a mí lo que me gusta de altavoz, o lo que me gusta de Medellín, es que tiene un festival diverso, ¿cierto? Y, es esa curaduría, o sea, en Bogotá tienen rock al parque, pero es rock al parque, ¿cierto? Medellín tiene altavoz, y, como dice José, pues, hay una apuesta, o sea, incluso desde las mismas clasificatorias, hay una, hay una categoría de electrónica, y otras músicas, ¿cierto? Que ya incluso la tuvieron que poner de otras músicas, porque llegó un punto en el que la gente no quería presentar sus proyectos de electrónica, sino que presentaban sus proyectos de cantautor, entonces era un banco, una guitarra, y ahí te rompe todo, porque altavoz era estridencia, y siempre era estridencia, y siempre era estruendo, y siempre era, Tupá Tupá, Tupá Tupá, Punt Medallo, Metal Medallo, y veamos a ver qué surge, y cada vez, a mí me parece, siento que también es una tendencia mundial, y, y en eso juega mucho el papel de, de curaduría, y de, y de aprendizaje que hemos tenido los gestores culturales de la ciudad, con respecto a otras, a otras músicas, y a traerles esas experiencias que vivimos en otras ciudades, en otros países, a la gente de Medellín, ¿cierto? Porque es que, lastimosamente, la gente en Medellín, tiene unos radicalismos muy pendejos, con respecto a las músicas, ¿cierto? Si no suena, si el, si el rap no suena, rap conciencia no es rap, o si no suena, bumbap no es rap, si el, si el punk no es punk, medallo no suena punk, eso es de casposos, si el metal no suena metal, medallo eso, eso no, no aguanta, ¿cierto? Y cuando salís al mundo, ¿cierto? Cuando salís de estas montañas, nosotros siempre le decimos a la gente, salga de estas montañas, y de ese cuenta hay un montón de cosas, y entonces, salís al mundo, y te encontrás aquí a media cuadra, Aurela Ojeda, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, te encontrás a Frente Cumbiero, y te encontrás, llamémoslo así, a Diamante Eléctrico, que son tres propuestas colombianas, que le apuestan mucho a la independencia, que le apuestan mucho a sonidos diferentes, pero que caben dentro del sonido, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es que Frente Cumbiero es una, como una especie de electrónica con cumbia, y entonces, es una nueva manera de ver la electrónica, ¿cierto? Tenemos a Aurela, que posiblemente no sea rockera en la estridencia, pero capaz y tiene todo, lo rockero lo tiene adentro, en el mensaje de sus canciones, ¿cierto? Y tenemos a Diamante Eléctrico, que sí es estridencia, que sí tiene sus distorsiones, pero que posiblemente te dicen, no, eso es muy pop. Entonces, empezamos a encasillar las músicas, y creo que ahí es donde está el lío que tenemos. Creo que estamos en esa transición, ¿no? Ajá. Como en dejar de encasillar, y simplemente abrir, esto es música. Sí, hace un tiempo, hace como ocho días, hablábamos del eslogan de un programa que había aquí, que se llamaba Radio U, que decía que la música es una, ¿cierto? De ahí para allá, usted verá. Entonces, creo que ustedes tienen la oportunidad, aquí hay una oportunidad muy grande, porque posiblemente sean una gran apuesta, pero no posiblemente sean una gran apuesta, para ponerlos en la tarima, sino una gran apuesta para abrir un mercado, para abrir una puerta, ¿cierto? Y una puerta. Y un festival, y un festival. Que también se estaban anquilosando un poquito, como en sonido. Exacto, y cambiarle el sonido a un festival, que posiblemente ya se estaba estancando, que es lo mismo que pasó el día que Margarita Siempre Viva, ganó la convocatoria de Punk, y los punkeros dijeron, ¿cómo le ocurre que Margarita Siempre Viva a ganar la convocatoria de Punk? Y los puristas del punk, eran como, pues del punk medallio, eran como, eso no es punk, pero toda la gente aquí, que analizamos punk, dijimos, eso es punk, ¿cierto? Pero entonces es eso, es como empezar también a cambiar el chip, sobre todo porque es que Medellín tiene un lío en este momento, y es que estamos en un cambio generacional. Medellín tristemente es una ciudad que cada que hay cambio generacional, la música hace esto, coge una ola y vuelve y baja, ¿cierto? Y entonces hay bandas de momentos. Entonces en este momento estamos aquí, estamos en este punto de la ola del cambio generacional. Entonces las bandas que ya, que fueron generación en el 2004, ya vienen aquí, ¿cierto? Y entonces están apareciendo bandas como la banda El Bisonte, como Margarita Siempre Viva, que le están apostando como a los jóvenes, ¿cierto? Y vuelvo y me devuelvo al 2020, ¿cierto? Y a este encierro y al 2021. Aparecen proyectos de ustedes como La Muchacha, como Briella Ojeda, que toman una fuerza en los jóvenes que la gente no se esperaba, ¿cierto? Y toman una fuerza en Medellín, en los jóvenes de Medellín, que la gente no se esperaba. Y es lo mismo que pasó con Margarita, ¿cierto? Tomó una fuerza en los jóvenes que la gente no se esperaba, porque la gente estaba acostumbrada al pun medallo de los sucios, ¿cierto? Que de hecho tocan también. Que también tocan en altavoz. Y eso me parece chimba también, ¿cierto? Que hay como esa mezcla generacional en todo el festival. Entonces te encontrás, o sea, leyendas como La Etnia, La Pestilencia y Los Sucios, ¿cierto? Pero te encontrás un proyecto que tiene un primer disco como Briella Ojeda, ¿cierto? Y te encontrás apelados como los fumadores también. que también tocan, tocan de mañana también. Sí, sí, entonces, entonces mira que posiblemente no sea una apuesta muy rara, pero es una apuesta pensando en esta parte de la ola, ¿cierto? La ola va a empezar a subir y se va a pegar es de estos sonidos alternativos que se están saliendo de las distorsiones, porque posiblemente estamos tan jodidos ya de los oídos y tan saturados de los oídos que decimos como, pana, no, vámonos a algo más tranqui, pero que me deje algo para pensar. No sé, e incluso por eso también el auge del rap que hay en este momento, que es más pensado hacia la letra. Ahí yo quiero también preguntarles a ustedes, listo, somos un sello, somos unos productores de un artista, ¿por qué carajos apostarle a la música nacional? ¿cierto? Cuando hay mucha gente que le dice a uno... ¿Por qué hacen un sello? Sí, o sea, ¿por qué hacen un sello? Yo tuve un sello desde el... Fueron como 11 años. Y a mí no me quedaron ganas de volver a hacer un sello. ¿Cómo haces vos? Me quedan cinco, para decir... ¿Cómo, cómo, pues, o sea, porque es que, o sea, yo en no sé cuántos años alcanzamos a sacar 40 discos, y, pues, ya ustedes, pues vos los superaste por mucho. Entonces, o sea, pues, ¿de dónde hay tanto tiempo o para lograr sacar todo este montón de discos? ¿Para hacer un sello nacional y para apostarle a un montón de artistas que seguramente mucha otra gente no le apuesta? Juepucha, pues, eso es una pregunta que me sigo haciendo y que a veces me la hago feliz y a veces otras veces me la hago, pues, ya con la, con la minora acá en el brazo. Yo no sé, yo no sé, esto, esto ha cogido una fuerza muy loca y, y bueno, pues, esto comenzó como un proyecto universitario en el cual estábamos viendo, pues, que hacíamos como con ese conocimiento que íbamos agarrando, con la gente que íbamos conociendo, con, pues, de una fuerza también muy orgánica de querer mover los proyectos de los panas. En momentos los panas se fueron agrandando, comenzamos a conocer gente de otras partes del país, otras propuestas musicales. Nosotros, digamos, comenzamos, pues, nuestros primeros lanzamientos fueron enfocados como a la música electrónica latinoamericana. Luego tuvimos una época de enamoramiento por el, por el ruido, el noise, las baterías, la estridencia. Luego han llegado otros momentos en los que hemos prensado más jazz. Luego han llegado este momento de los cantautores. Y en medio de todo, pues, paralelamente las otras músicas, digamos, con este, con este esquema rápido que estoy haciendo de género, pues, no quiero decir que, que han sido oleadas, sino que, pues, ahorita, digamos, tenemos una banda que se llama Pleura, que se está moviendo harto allá en Bogotá, que, pues, es noise rock mezclado con, con jazz. Y, pucha, yo no, yo no sé bien todavía qué es, pero, pues, es como esa gana de, pues, de saber que, que hay músicas muy buenas haciéndose acá. O sea, es que no lo puedo explicar de otra manera. Y encontrar, pues, encontrar esos proyectos que son como joyas pa'l alma, que, que uno, o, digamos, en este caso preciso, pienso en la primera vez que vi a la muchacha, y, que la vi en un festival de la Tigra, con el cual cuña pa'l festival de la Tigra, eternamente agradecido por cómo han hecho todo en este país, que es como un modelo, pues, bueno, ahí la mamadera pa'l Edson, pero, sí, sí. Pero, pues, bueno, un modelo también en muchas cosas. Una de ellas, la gestión del, del festival de la Tigra. y, parce, yo la primera vez que vi a Isa ya y vi toda su fuerza y toda su fuerza como persona, en las letras que canta, en las formas que tiene para decir las cosas tan acertadas, pues, lo único que pensaba es, necesito que la vea mucha gente en Bogotá y que esta gente comience a tener este mismo proceso, pueda tener la misma fortuna que tuve yo de escuchar esta música. Y en esa medida, pues, todas las herramientas que uno pueda tener para, para poder amplificar eso y poder amplificar como, esos sueños, melodías, pensamientos de otras personas, pues, creo que, que es una labor que, pues, toca hacer y que, que a la larga, pues, también, el tiempo le retribuye a uno, eh, en lo que sea, o sea, pues, a veces retribuye así, una chimbita, venimos a medalla, yo tres días, tan, la pasamos súper, a veces lo retribuye en solo poder escuchar la música ahí colgada y podérsela mostrar a un pana y decirle, uff, esta canción me vuelve mierda, escúchela y, qué chimba poder decir, pues, también, obviamente, ahí, no voy a negar esa parte de ego, pero, pues, también es una chimba poder decir, marica, pues, pudimos ayudar a, a que saliera esto y pudimos ayudar a que, pues, esta canción que repercute tanto en mí, pueda repercutir en otras personas, entonces, yo creo que esa termina siendo esa pulsión, que lleva, lleva a hacer eso y, pues, encontrar nuevos sonidos también y, y también encontrar, pues, dentro de esos diversos sonidos que pueda haber, pues, ese, ese espíritu, yo, pues, creería o espero que esa curaduría que, que estamos haciendo a lo largo de los años, tenga como hilo conductor, como, como un espíritu que yo sí creo que tiene toda la música que hemos sacado, ¿crees que Incorrecto tiene una línea independientemente de los, de la diversidad de artistas que manejan? Sí, pues, esa ha sido la lucha, digamos, y, a veces cuando, no, no sé bien tampoco qué línea es, pero, pero yo sí creería que ahí, ¿qué será? Yo a veces lo catalogo como un espíritu crítico que se manifiesta en diversas formas, ¿no? Pues, obviamente, en unas formas, digamos, muy beligerantes desde la letra, como puede ser el caso de la muchacha, o de unas formas sonoras muy beligerantes, como puede ser el caso de hermanos menores, pero siento que siempre hay una forma de tratar de incomodar al espectador, que creo que, pues, también es importante y más, cuando la música se ha vuelto, pues, todo lo que se ha vuelto y se ha vuelto como, pues, comida fácil también en muchos, en muchos ámbitos, y muchas músicas y muchos géneros, ¿no? y caro, ¿por qué apostarle a un artista nacional? ¿por qué apostarle a un artista nacional? aquí hay un montón de talento, aquí hay un montón, yo que he estado afuera, he conocido también gente muy talentosa en España, en México, pero Colombia tiene, ¿sabes? como un alma y una conexión con el trabajo que se hace apasionadamente, que creo que vale mucho la pena mostrar afuera, primero a nosotros, para como apropiarnos culturalmente también, y luego mostrarnos también esta nueva cara del país, creo que somos más que muchas caras famosas que bajo las cuales no reconocen fuera del país, y es como, no, escúchate a Oriela, o sea, escúchate a la muchacha y no somos Juanes y Shakira, a su vez no somos J Balvin y eso, eso me parece chévere, meto ahí o retomo con lo que dice Caro, también, de pronto un poco esta búsqueda amplia de géneros ha sido también escaparada, pues a estos pequeños oasis de la industria musical, que siempre se nos plantean y que se van renovando, del cual de pronto ahorita, o ahorita en un futuro vamos a ser parte de ese oasis, creo que ya lo estamos haciendo, pero, pero que a la larga son como muestras, muy pequeñas de lo que puede ser la musicalidad de un país, creo que, además la industria musical con su ánimo, que es supremamente extractivista, ha logrado pues como que se catalogue o se ciña de unas maneras, como lo que es la música colombiana, y también se trata de mostrar eso, como que no todos somos bomba estéreo, que no tenemos que entrar en esta catalogación, catalogación, catalogaliz, la la la, legalización, legalización, de, pues de eso, o sea, como que no solo somos conguitas y palmeras, y la vaina, y pasto no es solamente eso, es la música, exacto, hay un montón de, hay, 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 tocaron un tema que aquí tocamos mucho, y, y quiero que ustedes me den su opinión, sobre, la, la hiperproducción, cierto, la hiperproducción de la industria musical, o sea, el momento en el que la música se vuelve industria, y tenemos que lanzar un disco cada ocho días, un sencillo cada ocho días, y entonces nos volvemos artistas de sencillos y no de discos, y los discos pierden el concepto, y entonces es más fácil, los discos se convierten en un recompilatorio de sencillos, ustedes como la van, con ese modelo extractivista, modelo hiperproductivo, lo llamamos en este hexágono, como la van con eso, o sea, que sienten, son capaces de entrar en ese, en ese juego, como que no, vamos a seguir pensando, desde el concepto del disco, después vamos pensando, cómo lo vamos a mover, y nos olvidamos de cómo se está moviendo la industria, y montamos nosotros nuestra propia industria, qué piensan, o qué, bueno, pues yo creería que ahí, qué opinar, digamos que, siento como, como todas estas grandes estructuras, como también puede ser la industria musical, son estructuras porosas, digamos, retomando ahí ese concepto como de Gramsci, siento que son como, estructuras que se ven muy sólidas, pero que uno con un trabajo determinado puede llegar, o sea, son porosas en medio de todo, entonces, se pueden filtrar líquidos por ahí, se pueden hackear desde adentro, se pueden, sí, es una línea muy delgada, siento que este, digamos ya, pues, acá entrando en este hexágono, y las personas que nos ven, este año ha sido también el saber, cómo hacer eso, saber, pues, precisamente también por eso mismo, como que no habíamos llegado a un punto, en el que estas músicas, que nosotros considerábamos tan íntimas, llegaran a ese punto de repercusión, en la audiencia, en la audiencia, y pues, obviamente, al ver la repercusión en la audiencia, pues, estas figuras ahí, jadeantes, de ver, oyentes orgánicos, y de ver cómo se va conectando la gente muy orgánicamente, pues, se les hacen así los ojos signito de dólar, y pues, comienzan a ver cómo se pueden comenzar a meter con tu proyecto, cómo lo comienzan a apoyar, y eso, eso es, pues, de tomar con pinzas, eso es de tomar con pinzas, porque bien, como tú lo dices, pues, acá contando infidencias, espero que Spotify no me mande a matarte, si no aparezco, saben qué pasó conmigo, pero, pues, en un momento de este año, se nos propuso eso, digamos, se nos propuso, en, muy poco tiempo antes de que saliera el disco del templo, que, por, o gracias, entre comillas, a, una acción que quería hacer Spotify con nosotros, de potenciar, pues, el proyecto musical, nos propusieron que, que lanzáramos sencillos, y que lanzáramos sencillos, y que, nos dijeron, básicamente, tienen todo este año para la exposición al proyecto, nosotros, lo que les aconsejamos, para mí, ya, chuchan, el hype, tan, tan, la vaina, además, siempre son un montón de anglicismos, ahí, pendejos, pues, les proponemos que saquen la música, les va a ir súper bien, tan, obviamente, para uno, igual, es refrito, encontrarse, pues, bajo esa propuesta, como, de una multinacional, así, gigante, que uno sabe que, le puede beneficiar a la larga, porque, pues, a la larga le puede beneficiar, pero que, como tú dices, comienza a cagarse pequeñas cosas, que siento que son, la felicidad del artista, o sea, ¿cómo le vas a decir tú, a un artista, que lleva planeando un disco, un montón de tiempo, y un disco que, además, tiene estas cualidades, que decía Caro, como que, es un disco que está cerrado, completamente, que todas sus canciones, tienen una forma de ser, tienen un orden, dentro de su composición, como disco, pues, es imposible adaptarlo, a estas lógicas, por más de que, te la vendan, así, en bandeja de plata, ¿no? Entonces, siento que, pues, es de tomar con muchas pinzas, también saber, cómo, cómo se hackea, también saber decir que no, que creo que es, siempre los problemas, con estos, pues, con estas, con estas grandes, estructuras, que, que pueden ser muchas, ¿no? O sea, puede ser Spotify, puede ser, puede ser la distribuidora, puede ser una distribuidora, puede ser una isquera, puede ser lo que sea. Exacto, y siempre, siempre esas figuras, están ahí, para ver, a la larga, cómo ellos sacan rédito, de, pues, algo que es tan genuino, como un trabajo, artístico, ¿no? Entonces, y siempre, pues, jugando, bajo ese punto de, pues, esa tensión, de poder, de, la estructura que está acá, y el artista que está acá, y cómo la estructura, pues, tiene, ese ánimo, súper, poco interesado, y está haciendo esto, por el bien del artista, y es lo que le conviene al artista, entonces, también hay, pues, algo que, creo que culturalmente, no se nos enseña, y una de esas muestras, es en el producto artístico, que es a decir, no, y a decirle no, al que tiene el poder, o al poder decir, también sí, pero en qué condiciones, ¿no? O mostrar que también hay otras formas de hacerlo, O sea, entendemos que esto hay que vivir, eh, pero nosotros también somos capaces de formar, de crear, eh, cosas, para, que podamos vivir de esto, sin caer, precisamente, en, hacer y hacer y hacer, para, para esta industria. Sí, se puede, se puede, y lo hemos, hemos demostrado que se puede. Ahí, 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 hay una cosa, yo creo que ya, como para ir cerrando, y es, que nosotros, estamos muy dados, por, por el pensamiento, pues, de hacernos ricos, a un individualismo, pendejo, y, tristemente, los modelos artísticos, han caído en eso, ¿cierto? Entonces, los modelos artísticos, piensan en el lucro propio, y no en el lucro colectivo, y, y creo que, movimientos como el que está pasando, con los cantautores, que también está pasando, en parte, con los raperos, ¿cierto? Y es que, están, pensaron en, marica, ¿pa' qué seguir siendo islas? ¿cierto? Juntémonos, y montemos un país, el hijo de puta, y nosotros, construimos nuestra propia industria, desde la independencia, ¿cierto? Donde generamos nuestros propios públicos, nuestras propias movidas, nuestros propios conciertos, nuestros propios discos, ¿cómo es ese, cómo, cómo, cómo sigue siendo eso un aprendizaje? ¿Cómo empieza uno a tejer esos puentes para, es tejer, para, para pensar, y decir, pana, tengo una canta, un cantautor en Pasto, un cantautor, una cantautora en Norte de Santander, y un cantautor en Arauca, ¿cómo hago que confluyan, con un cantautor de Bogotá, y vamos a ponerlos a girar en los cuatro puntos, y vas a ver que, pum, explota, ¿cierto? Y entonces ahí aparece la multinacional, y te dice como, ay, vení, ¿cierto? Está muy bueno. Sí, eso es, eso es, eso es, por algo llegan, lo están viendo, están viendo ahí. Entonces, ¿qué más nos queda por aprender, o qué es, o qué es, o qué es lo que se viene, en ese, en ese pensamiento, de crecimiento, cuando ya nos están parando bolas, y sobre todo, desde el no, ¿cierto? Desde el, yo pongo las condiciones, no ustedes. Yo creo que ese es el camino, o sea, seguir reafirmando la posición, y saberse, saberse cuánime, con estas multinacionales, que a veces eso es muy difícil, ¿no? Saber que, pues que en realidad, nosotros, y cada quien que tenga ese proceso artístico, pues tiene el sartén por el mango, es que, o sea, si no hay música, que van a explotar ellos, y saber que, que uno tiene, o sea, todo proyecto artístico, una vez tenga el interés de, de estos monstruos, pues tiene el sartén por el mango, y saberse plantear en esa posición. Obviamente hay muchas preguntas, y muchos, sentires, y muchas proyecciones al futuro, digamos, a nivel incorrecto, pues yo creo que, hay una frontera, aún, por traspasar, que es precisamente esto que decías, o sea, si bien hemos trabajado con, muchos proyectos musicales, y con proyectos de cantautoría, de distintas zonas del país, pues a la larga también son personas que, pues, su diario vivir, lo efectúan en Bogotá, y, y de pronto también, eso es una, una frontera que tenemos que, que traspasar en este momento, y es, saber también como, como, llegar, como sello discográfico, a distintas locaciones, y geografías del país, para poder amplificar esa música, de, pues, de una manera correcta, de una manera correcta, incorrecta, de una manera correcta, es de incorrecto, pero, pero sí, como viendo, viendo como los procesos, pueden ser, pues, de esta manera, como han venido siendo orgánicos, pero también tener un mayor alcance, sí, como que no se pierda nunca el por qué, porque es que estamos haciendo esto, no, eso se trata de fama, no se trata del éxito, del festival, no, esto es música, estamos aquí, y no perder esa estrella, por la cual siempre empiezan los proyectos, no, que creo que cuando uno, se le nubla, ahí es donde empiezas a decir sí, y a, eh, no poner los límites, que requiere, para no perderse. Bueno muchachos, yo creo que, eso funciona como un cierre, y, pues nada, muchas gracias por habernos acompañado hoy acá, en este radar, con Sabra Islate, y, pues, invitados acá cuando quieran, desde esta casa, que es el segundo piso de la tienda Surco Records, y que está, ¿cómo se dice, Juanse? ¿Qué? ¿Apoyada por qué? Ah, nosotros estamos apoyados por el Ministerio de Cultura, de Colombia, nos ganamos un estímulo en el 2021, creo, y, pues, esto es La Onda Corta, usted nos puede seguir como arrobalabondacorta, en todas las redes sociales, o sea, busque en todos lados, estamos, menos en TikTok, porque aún no sabemos bailar coreografías, y, pues, nos veremos en una próxima oportunidad, muchas gracias chicos. Bueno, no, ustedes, y, bueno, cuñita acá para el espacio, para los medellinenses, y los no medellinenses, que vengan a, pues, apreciar estos espacios, que es increíble, que hay una tienda de música, de discos, que además arriba tiene un espacio de transmisión, y, pues, acá que estamos hablando de, de crear vínculos, crear y tejer, y, trenzar, y, pues, generar espacios y escenas, pues, creo que es importante que, que la gente conozca estos espacios, y gracias a ustedes por, tener estos espacios, para que la gente conozca los proyectos también. De una. Bienvenido siempre. Bienvenido. Bienvenido. Gracias.